¡Rucha a la Cataluña! ¡Atención Carace! ¡Venosi, Venasi! Aquí llegaron las ofertas dieciocheras del Guaso Catalán Con las mejores fratus y verdarus de temporada Paz absureñas, reyopos morados, cebolla morada Legachos, costinas, sandías, alcayotas, lemones, atacameños, espinacas, cibuleas, ají verde Ajo de todo para las empanadas Aproveche de comprar que estamos en la puerta de Susaca También haga su pedido de audio original al WhatsApp Anote, anote, más 56, 9, 9, 30, 53, 9, 20 También hacemos delivery Aquí vamos pasando Pida su audio para vender en el mes de la patria Pago efectivo, transferencia, cuenta Ruth Visa, Mastercard, débito, crédito Estas sí que son cuecas de precios casera Para todos los vendedores De frutas, verduras, artículos de aseo y mucho más ¡Venosa, cordillera, de norte a sur! ¡Atención Carace! Venosi, venasi Aquí llegaron las ofertas dieciocheras del guaso catalán Con las mejores fratus y verdarus de temporada Pasa, absureñas, reyopos, morados, cebolla morada Legachos, costinas, sandías, alcayotas, lemones, atacameños, espinacas, cibuleas, ají verde Ajo de todo para las empanadas Aproveche de comprar que estamos en la puerta de Susaca También haga su pedido de audio original al WhatsApp Anote, anote Más 569-930-53-920 También hacemos delivery Aquí vamos pasando Pida su audio para vender en el mes de la patria Pago efectivo, transferencia, cuenta Ruth Visa, Mastercard, débito, crédito Estas sí que son cuecas de precios casera Para todos los vendedores De frutas, verduras, artículos de aseo Y mucho más ¡Volviendo a mi barra, chilenos! ¡Ey, ey, ey, ey!